Hola, hoy os traigo la actualización de Nina, una perrita que fue rescatada hace ahora cuatro o cinco años. Llegó a nosotros aterrorizada, no podía acercarse a la gente, estaba realmente mal, además estaba prácticamente ciega. Tuvimos que operarle de los ojos, hacer que recobrara la visión y poco a poco hacer que perdiera el miedo a la gente. Ella se llama Nina. Mira, ¿te gusta el nene? Oye, ¿qué haces? Oye, ¿qué tal ese nene? Ay, que le llame con la pata, por favor. ¿Qué haces, bolsa? ¿Por qué estás haciendo con esa cara de placer? Mira la lengua. A ver. Música A ver. Música ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! Es muy bueno. Es un peluchito. Ya me deja poco a poco chuparle. Esta es buenísima. ¿Sí? ¡Más! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola ¡Muy bien! Que te te es cantaor Hola Hola, niña Hola, ¿qué tal? Y ella, claro, se pensaba que era como todos y me giro y me quedo así mirando Y me dijo, hay una que sale que no se deja tocar ni nada Dice, no hagáis caso, vosotros, y vale Y vino directa, o sea, no asistía Vino directa, estaba yo con la nena pequeña de los hoyitos y vino directa A chuparme y a hacerme así, yo digo Y yo me giro y me quedo mirándola y digo, no será esta la que no se deja, ¿no? ¿Te acuerdas? Oh, when I think about you I want la 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 Oh yeah ¡Qué! ¡Lo lovey! This adoption is especially remarkable, because Nina was very shy She didn't want to be next to anybody Actually, I have only been able to touch her in very few occasions La 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 la, la 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 When I think about you I want la 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 We didn't know if she was ever going to be adopted And then one day, these people, who are Maribel's relatives, came to the house And she fell in love with them She immediately went to them, it's like she chose them She chose them She chose them She knew that this family, it was hers So for the next few weeks They kept on coming to the White House Meeting her, taking her for walks Seeing if the relation developed And then last weekend, she came home So this is the first time that we visit And look at her Then from Chloe Getting out of people On Kool Merci I wanted to help what is happening Es más celosona a ella que él. Vale, sí, que te suena atrás. ¡Aquí también te queremos, Bobo! ¡No! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Guapo, mi madre! ¡Mustelosa! ¡Ay, mi madre! ¡Pero es que yo mucelosa! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí es papá! ¡Ay, 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 papá! Hasta mañana! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.